Pues personalmente siempre desde muy pequeña, porque siempre he sido de enamorarme de los personajes, ya sea por su historia, por visualmente y desde el vestido. Tiene que haber un conjunto y me enamoro más del personaje y a partir de ahí es cuando digo, va, cosplay, cosplay. Es que me gusta mucho lo que es el personaje y vivirlo. Pues yo creo que hay varias formas de elegir un cosplay. Puede ser porque te gusta el personaje, el diseño del personaje, entonces te empieza a interesar o porque crees que te puede quedar bien o te gustaría ir del personaje. Entonces como que tú vas hacia ese personaje. Por ejemplo, hay mucha gente, no es mi caso, que le gustó el diseño de 2B del Nier Automata y mucha gente se lo hizo conociendo al personaje porque el diseño estaba muy guay. Y luego otra manera es que el personaje llegue a ti. Tú te ves una serie, te enamoras de un personaje y te lo quieres hacer como es el caso de Young, que es lo que vi yo hoy de Ruby, que está muy bien, tenéis que verlo. Yo a mí el personaje es que tengo que vivirlo y sentir que lo que él vive en ese momento me lo transmite todo y porque por ejemplo con Gatsu de Berserk es un personaje que es muy fácil ponerse en su piel y su carácter, su vida. Maquillarme es lo que más tiempo lleva. De normal para maquillarme es una hora y media, aproximadamente. Y el traje más complicado que tengo es Widowmaker del Overwatch. Y como ese me tengo que pintar entero azul y ponerme todo el traje que es muy complicado, ese yo creo que es el más difícil. Este por ejemplo me lo hice en una tarde porque son pantalones, esto me lo cosí yo desde cero, pero que lo hice todo en una tarde. Y el más complicado fue el del campeonato de Japón, que estuve un año y medio o dos perfeccionándolo, o sea tarde un año, pero luego el otro año mejorándolo. O sea yo empiezo haciéndome un planning, un planning por puntos tanto de compras como de lo que tengo que hacer. Cuando he comprado todo lo que creo que necesito ya me pongo a hacerlo, siempre por pasos intentando cuadrarlo bien. Entonces así es como más tiempo te puedes ahorrar, además a mí me gusta acabar los trajes una semana antes del evento por si te planificas con un tiempo de margen y más o menos yo creo que tardo dos meses por traje. Tampoco hago trajes que requieran de muchas props o cosas así, que eso pues te lleva mucho tiempo y hay que planearlo antes. Yo por ejemplo soy más de cuando me viene la inspiración, hacerlo. Me viene, hago por ejemplo, o sea la espada, la mata a dragones, todo lo que fue la base, que es una espada de 2 metros 30, la hice en un día. O sea fue, me llueve, me viene la inspiración, la hago. Y pim pam, es rápido, es veloz. Mi traje favorito es el de Maléfica, el de Maléfica me gusta mucho, además el personaje, interpretarlo es el que más me gusta y llevarlo te da un poderío que me encanta. Pues yo depende, a mí confeccionar y que me salga bien está muy guay, ¿vale? O sea, porque claro, es algo que te viene de la cabeza, no lo has visto cómo va a ser y crearlo desde cero y que salga es para mí uno de los momentos más bonitos. A mí las armaduras y lo que son las armas es lo que más me inspira a hacer un traje, porque cuando veo una armadura, en este caso ahora mis próximos proyectos casi todos, por no decir todos, tienen algo de armadura. Entonces es básicamente a lo que me planteo e intento hacer este tipo de cositas. Yo siempre me preparo cuando me hago un cosplay, me busco referencias de poses, de gestos, los practico delante del espejo y antes de los eventos a mí me gusta llevar por lo menos tres poses de foto, tres poses de vídeo para la típica persona que te pide, te puedo hacer una foto, no sé qué, pues tener por lo menos unas poses características del personaje, no estar feliz y ya está. Me llena muchísimo también representar al personaje, en general es muy nutritivo, no sé, en autoestima, en motivarte a ti mismo y es muy bonito, tienes un mundo muy amplio y es muy bonito. Mira, este traje lo empecé en noviembre para ir a la Japan Weekend de Valencia de noviembre y en el trabajo entré un proyecto muy importante, empezamos a hacer, pues es lo que pasa cuando tienes un proyecto muy importante que no tenía tiempo para seguirlo y lo acabé ahora en febrero porque tuve que dejarlo. Eso, bueno, como es un hobby al final le dedicas el tiempo que tienes y no tienes tiempo, se va. Sí, un hobby, es muy difícil y aún así desde hace unos quizá tres, cuatro o cinco años que se empieza a hablar de profesional, el cosplay profesional, que es un ámbito de directamente te pagan por hacer cosplay, no porque seas más pro, simplemente que te pagan. Pero es lo que digo, es muy puntual, es demasiado puntual como para hablar de ello, entonces está muy contado. Sí, yo creo que es muy interesante, sobre todo pues un evento más diferente que a lo mejor el resto de los que hay dentro de Valencia, me parece que está muy interesante y que incluya el cosplay también es muy importante, aunque sea un evento sobre cortos y tal, me parece que es una comunidad muy grande que atrae también mucha gente porque es algo interesante y me parece que está muy bien que lo hayáis incluido dentro del evento. Creo que el intentar que los eventos como cartoons y todos estos eventos de animación se animen a ello es primordial porque es parte de nuestra cultura, porque nosotros siempre hemos querido ser el héroe al que estamos viendo en pantalla o el héroe en el que estamos leyendo y eso es algo que motiva y que la gente puede decir, digo, hostia, pues quiero ir de Deadpool, quiero ir de Spiderman y poder hacerlo, tanto comprarlo... O Mortal Kombat y Philemon también, o sea, es que da igual, realmente el cosplay antes sí que se originó en Japón y viene de allí, pero a día de hoy se puede hacer cosplay hasta de un personaje que tú mismo has creado, de decir, pues mira, me dibujo de un superhéroe y me hago el traje, la gente no sabe de qué haces, pero dices, pues es mi héroe y por qué lo he creado yo, y eso pues también entra en lo que es el cosplay y es muy grande. Ya lo que nos referimos es que cos es costume y play es jugar, o sea, es jugar con tu personaje y es recrearlo, entonces poder hacer el personaje favorito tuyo o el villano o cualquier cosa, yo creo que es parte de estos eventos. Gracias por ver el video.